¿Lunes de nuevo solteros? ¿Música no tuvo que haber salido? Avance capítulo 9 de Por Amor o Por Dinero Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a su canal MaddisonTV Yo soy Robson, esta ocasión vamos a hablar pues de lo que estaremos viendo el día lunes ya capítulo 9 de este pues nuevo reality de Telemundo que entró en lugar de La Casa de los Famosos Por Amor o Por Dinero donde pues ha sido como que muy variada la aceptación por lo que puede ver en la comunidad ahí en la semana a la mayoría de ustedes pues ya están esperando más Exatlón yo creo que va a iniciar a mediados del próximo año y en enero y es que hasta se rumoró la semana que pues podrán estarlo adelantando y se comentó en redes sociales que estarían adelantando las grabaciones porque pues a este nuevo reality no le está yendo tan bien como esperaban y es que el lunes precisamente vamos a tener un comienzo una nueva semana de retos amigos van a entrar nuevas parejas, nuevos integrantes tras la salida polémica el día de ayer ya de esta participante de música simplemente no tuvo que haber salido por lo que puede checar en comentarios y en redes sociales la mayoría de ustedes consideraba música de hecho pues la mejor competidora no había como ella, otra como ella pues físicamente en el reality pero pues lo que podemos ver es que la siguiente semana van a estar cambiando las parejas nuevamente y pues donde se rumora que hasta la próxima pues semana alguien que podrá estar saliendo precisamente podría ser Jennifer y pues con respecto a música y quería que saliera de hecho esta Carla y no precisamente pues música porque pues a la mayoría de ustedes no como que no les agrada no que saliera uno de los integrantes pues más poderosos y de hecho tan pronto aquí en este reality pero pues lo que sí sucedió es que pues no fue como que tan buena perdedora porque pues se fue hablando de los demás ya una vez que pues se sintió próxima a salir de la competencia atacó a los otros participantes algo que tampoco les agradó a muchos de ustedes pues por lo pronto ya la siguiente semana vamos a tener esta tercera formación de parejas en esta ocasión las chicas van a estar eligiendo precisamente las parejas el azar pues ya saben como es como se las gasta y por otro lado oana, dina y oasis son de las consentidas se va a poner de hecho más bueno más interesante amigos vamos a tener muchos celos Carla como les decía no ha logrado como que salir del bache para muchos de ustedes pues podría ser junto con Jennifer la próxima en salir de este reality y finalmente pues estos participantes de Nubi y Rubén pues simplemente anda bien son también de los consentidos de los seguidores que están viendo pues este nuevo reality que pues le están dando simplemente una oportunidad después de que repito acabó la casa de los famosos un reality que pegó de hecho muy fuerte no solo en Estados Unidos sino en otros países de habla hispana y pues obviamente este reality no está tan a la altura pero pues está cumpliendo de hecho si lo están viendo pues varias personas o sea por lo que puede ver ahí la reacción en YouTube al menos y en Instagram ahí donde suben los avances en la cuenta oficial de pues el reality si les está pues agradando esta dinámica le van a estar dando oportunidad así que no se lo pierdan amigos la siguiente semana no se olviden de suscribir al canal activar la campanita de notificaciones aquí hablamos de los realities no de Telemundo ahorita por amor o por dinero en lo que también comienza la sexta esperada temporada de X-Clone Estados Unidos y pues nada amigos nos vemos mañana con otro video me despido quédense mucho bye bye chau 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 Gracias por ver el video.